hasta un estado en general. Jamás se va a despegar de la cultura y la educación. De otras cosas, quizás. El debate más importante del universo es si Dios existe o no, porque si existe, las consecuencias son tremendas. Y si no existe, también. El individuo se tiende a diluir un poquito en la masa y buscan reafirmarse perteneciendo a estos grupos ideológicos. Y al final por eso se defienden muchas posturas de forma dogmática. No hay que entenderlo como sectarismo. No, hay que entenderlo como lo que es dogma. Que no hay nada más libertario que que te dé igual que te llamen libertario. A mí me da igual. Es muy difícil debatir esto, porque yo te digo, ¿por qué es malo matar? Y la persona con la que estoy debatiendo me va a decir, hombre, pero ¿cómo niegas eso? Porque se da por hecho. Ya, ya. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar por qué? ¿Alguna vez te has parado a pensarte dónde viene ese razonamiento? No te digo, yo también creo que matar está mal. Yo voy a criticar a la democracia, lo siento mucho, que te voy a hacer cómplice de mis declaraciones. Muy buenas a todos, bienvenidos. El día de hoy traemos como entrevistado a Benja F, que hace directos en Twitch y también aquí en YouTube. Lo habrán visto en varias colaboraciones en el canal de la Nicoteca, conmigo, con filosofía política. Es una persona joven, pero que al igual que a mí no le gusta la modernidad. Es rancio en el buen sentido y viene muy bien que haya personas jóvenes que defiendan la tradición, que es uno de los temas que vamos a tocar. Benja, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenos días. Hoy me pillas en mi tierra. En mi tierra de verdad, porque mi tierra es Galicia, ¿no? En general. Haciendo para trabajar aquí en unas cosas, con lo cual pues estoy un poco fuera de... Pero me he montado aquí mi setup. Me gusta mucho el término ese moderno del setup. Yo quien me sigue sabe que mi setup suele cambiar, porque como yo nunca me pongo en el mismo sitio, yo digo, mi setup es el universo. Te había planteado, me habías dicho que ahora estabas con Aristóteles, pero si quieres vamos a hablar un poquito primero de materia de educación, de universidades, que es un tema que interesa bastante. Y además me habían preguntado que como señor Fudal de la UNED, ¿qué cosas mejorarías y cómo ves tu ambiente universitario? A ver, la UNED no es una universidad para todo el mundo, pero sí es la universidad indicada para mucha gente. Para mí, por ejemplo, ha sido un auténtico descubrimiento. Yo he estado extremadamente cómodo en la UNED. Me ha resultado muy llevadero. Me ha servido para compaginar mi vida perfectamente con los estudios. Yo veo mucha gente que entrega su vida entera a los estudios. Yo creo que en la UNED eso no es necesario. Ahora, tampoco puedes ir al otro extremo, que es lo que hace mucha gente, que es, bueno, pues como no tengo los exámenes hasta enero o febrero, pues paso absolutamente de todo y la última semana me pongo. No, eso no funciona. Pero sí que te sirve para, digamos, administrar tu tiempo y para aprovechar el tiempo para lo que quieras. En mi caso, pues ha sido para muchas cosas. No solo para tener tiempo con mis amigos, sino también pues para dedicarme a otro tipo de cosas que me gusta también, investigar sobre este tipo de cosas y también para hacer directos en Twitch y todo este tipo de cosas que estoy haciendo. Siempre lo digo, o sea, si no estás dispuesto a ponerte a estudiar sin que nadie te lo diga, si no estás dispuesto a tener una cierta constancia y a ser consciente de que no va a haber nadie que se preocupe por ti, que en la universidad en general poca gente se preocupa por ti, pero aquí menos aún, pues entonces no es para ti. Si eres una persona que tiene más o menos conciencia o que cree que puede tenerla y que puede llevar una constancia y que no va a aprovechar el tiempo para desmadrarse, pues yo creo que sí que es para ti la universidad, la UNED. La UNED tiene muchas cosas buenas a mi parecer, las clases están grabadas de otros años, sí que hay unas tutorías, pero bueno, no son obligatorias. Va si quieres y no o no, la mayoría puede acceder al formato online, entonces tú puedes ver las clases cuando te da la gana. Es decir, yo hay veces que, a mí una cosa que a mí me fastidia es que tú en la universidad tienes que estudiar todas las asignaturas a la vez, a mí eso no me gusta, a mí me gusta estudiar una asignatura, otra asignatura y otra asignatura y luego me examino. No me gusta estudiar un poco de uno, otro poco, otro poco, porque al final luego se te mete todo en la cabeza. Aquí no, yo veo las clases, veo todas las clases de una asignatura y me aprendo esa asignatura y luego voy al examen de esa asignatura y así. La UNED es conocida por tener una burocracia excesivamente lenta, ese es el problema que tiene la UNED. Es decir, tú igual quieres reconocer algún crédito y te tardan seis meses o más, ¿no? Entonces, y cosas así pues sí que tardan bastante, ¿no? Suele ser bastante lenta administrativamente. Has tocado un tema bastante interesante, así de forma superficial, pero es muy español, es lo que tú has dicho. Si no estás dispuesto a estudiar, si no te lo mandan, ¿crees que la educación está moldeando un poco a los habitantes de España a ser personas que delegan en un ente mayor y que tienen que mandarles lo que hacer, que tienen dificultad responsabilizarse de sus actos y por organizar su propia vida? Bueno, los liberales o los anarquistas o los tal, en general. Creo que caen en el error de decir, bueno, pues el problema del Estado es que tiene, o sea, controla la administración, o sea, controla la producción de patatas y entonces la patata sube de precio y se hace muy cara, o controla la sanidad y tenemos una sanidad muy mala y de mala calidad. Entonces, claro, el Estado es muy malo porque controla ese tipo de cosas, no controla los precios, pone salario mínimo. El Estado, eso es lo de menos, eso es lo de menos, es, pero son consecuencias de otra cosa. Por eso, o sea, un Estado minarquista o un Estado en general jamás se va a despegar de la cultura y la educación. De otras cosas, quizás, no le pesan, la sanidad o tal no le pesa, le da igual, o sea, no le da igual si puede controlarlo o va a querer controlar, pero lo que jamás va a renunciar va a ser la educación y la cultura, porque es la herramienta de perpetuación de su hegemonía. A través de la educación, a través de la cultura, el Estado va a, pues dependiendo de la ideología dominante, dependiendo del ethos social y dependiendo de muchas cosas, va a querer perpetuarse y se perpetúa a través de la cultura y la educación. Y la educación es la mayor arma que tiene el Estado para perpetuarse. O sea, nunca se pone en duda el sistema en la educación pública. O sea, yo no sé si alguien recuerda, quizás algún profesor un poco, que desvariaba un poco, pero en general, en términos generales, en toda la educación pública jamás se pone en duda el ethos social y el sistema. Es decir, la cultura dominante y el sistema político democrático o lo que sea. Jamás se pone en duda. El que haya en cada uno. Yo creo, Benja, que son dos cosas que se retroalimentan. Por una parte, el tipo de sociedad que tenemos propicia a que haya este tipo de orden estatal, paternalista, estado de bienestar, alfantístico, etcétera. Y eso retroalimenta que haya este tipo de gente. O sea, que es como un círculo vicioso y es muy complicado romper la rueda. ¿Qué lecturas podemos sacar para el tiempo contemporáneo de un pensador de hace 2.500 años? Bueno, uff, muchísimo. Muchísimo, ya lo sé. Lo estoy leyendo, tampoco me lo he leído todo. Estoy empezando poco a poco con ayuda de mi querido amigo el padre Francisco Delgado, que ya le he dicho que le voy a preguntar algunas cosas, sobre todo para lanzarlo con Santo Tomás. Pero yo, sobre todo, en lo que me estoy centrando es en la metafísica y la importancia de aquel motor inmóvil, ¿no? O sea, la última razón, la última causa de las cosas, que es lo que yo le estoy dando vueltas ahora, muchas vueltas ahora. Y esto va sobre todo en relación a los valores morales actuales. El sistema actual, a diferencia, o sea, el sistema cultural, a diferencia de cualquier otro sistema, se diferencia en que no hay sistema. A ver si me explico. Se han eliminado los puntos comunes. Y esto lo estaba hablando el otro día yo con Ripoll, y la verdad es que me parece una cosa extremadamente interesante. Tú, en el siglo pasado, o hace 200 años, tú ibas a conocer a una chica, por poner un ejemplo que tenía todo el mundo, y tú no le tenías que preguntar a esa chica si quería tener hijos, cuántos hijos quería tener, si quería casarse, si quería... Había una serie de cosas que eran comunes a toda la sociedad. Ahora, el sistema es que no hay sistema, que cada uno se forma su sistema y se forma su tribu distinta. Es decir, yo cuando conozco a una persona, lo que le pregunto son cosas que en otras sociedades se asumían como que todo el mundo estaba de acuerdo. O sea, nadie se pone en duda que se tenía que casar y que tenía que tener hijos, por ejemplo. Ahora no, ahora te encuentras a uno que se quiere casar, otro que no, otro que se quiere casar con dos, otro que no lo sabe o que tiene que pensarlo. Es decir, y es muy difícil hablar de determinadas cosas cuando el mundo está así. Porque, claro, cuando tú hablas de la moral objetiva, que en otras sociedades se veía mucho más, hay una moral objetiva. Hay determinadas cosas que sí que son objetivas para todo el mundo. Por ejemplo, matar está mal o una cosa así. Bueno, para todo el mundo eso no está claro. Bueno, claro, es evidente. Ahí entramos siendo dos temas polémicos como es el aborto de la eutanasia, pero bueno, eso ya para otra cosa. Pero sí, continúa, perdona. Vivimos en una sociedad en la que no hay nada común, realmente. O sea, la sociedad está completamente desmembrada. ¿Tú cómo te vas a retrotraer a una última causa? O sea, ¿cuál es la última causa de los valores de la gente? ¿Cuál es la última causa de lo que está bien y lo que está mal? Entonces, yo estos días he estado discutiendo sobre el tema. Y esto es muy tomista, pero también de Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es el motor inmóvil? ¿De dónde sale el bien y el mal? ¿Qué es el bien? ¿Existe el bien separado de nosotros mismos? Hay mucha gente que, hombre, lo más coherente es, no, el bien no existe fuera de nosotros, no es una cosa inmóvil, sino que nace de nosotros mismos, ¿vale? Nuestra subjetividad o de nuestro razonamiento sale lo que es bueno, lo que es malo. Nosotros interpretamos lo que es bueno, lo que es malo. No es nada separado de nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, te vienen infinitas interpretaciones. Pero claro, es que esto es muy peligroso. Porque si tú aceptas esto, no me lo quieren reconocer, pero lo que estás diciendo es que lo que tú opinas da igual realmente, porque puede venir otro y opinar otro, otra cosa completamente distinta. Y esa opinión es igual de válida que la tuya, porque su referencia moral es la misma que la tuya, que es él mismo, su subjetividad y su propia razón. Y es igual de válida que la tuya. Y eso puede hacer que se permita cualquier cosa. Cualquier cosa. Es decir, ¿por qué la sociedad, sabiendo esto o admitiendo este tipo de cosas, que la referencia moral de cada uno está en sí mismo, condena determinados comportamientos? Pues porque en última instancia todos reclamamos que haya una cosa fija, una cosa inmutable. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y es muy difícil hasta dónde se va a llegar. Porque claro, lo del aborto, por ejemplo, en otras sociedades era completamente impensable. Ahora, pues admite. Pues en la eutanasia lo mismo. Y otro tipo de cosas, pues era igual. Y al final, con el tiempo, con un poco de trabajo, puedes admitir cualquier cosa. Porque se ha olvidado que hay una referencia moral fija, sino que la referencia moral puede cambiar con el tiempo y ya está. Al final, solo hace falta mover un poco las cosas para que se admitan las mayores aberraciones. La ventana de Oberton, sí, poco a poco se van sometiendo a debate cuestiones que eran un tabú y se van normalizando e incluso fomentando y terminan estando bien vistas. Hay dos puntos que son claros en la ley natural. Dos puntos que te lo va a defender cualquiera. La perpetuación de la especie y la autoconservación. ¿Vale? Son dos puntos innegables. Ahora, el subjetivista moral te va a decir que eso es un mecanismo evolutivo, que yo estoy de acuerdo, puedo llegar a estar de acuerdo, pero que la explicación de su existencia es un mecanismo evolutivo biológico. Y que por eso hay que respetar estas dos normas. Y yo le digo, vale, la razón última que tú me estás dando para respetar estas dos normas es que es lo más apto para los supervivientes. Pero es que tú ya estás dándole a un contenido moral a la supervivencia porque me estás diciendo que la supervivencia es buena. Entonces, al final, tiene que haber algo fuera que me diga, oye, no, es que sí, tenemos toda esta ley, pero ¿de dónde nace esa ley? O sea, ya estás presuponiendo que es buena. No tiene por qué serlo. Yo puedo querer que se acabe el ser humano. No. Entonces, ahí entramos en un dilema muy gordo. Porque admitir la existencia del bien fuera de la gente, o sea, fuera de nosotros, el bien como concepto, es decir, necesitaríamos el bien como concepto, el motor inmóvil, sería admitir a Dios. Pero es muy difícil admitir a Dios hoy en día. Porque, claro, la gente piensa, o sea, la gente cuando habla de Dios piensa un señor con barba, el que escribió la Biblia o una cosa así, que hace así, dice creo el mundo. ¡Pum! No. Dios no es así. O sea, yo no pienso así en Dios. Pienso como el absoluto. O sea, la referencia absoluta no solo del movimiento, sino también del bien, por ejemplo, en este caso. ¿Qué pasa? Si tú matas a Dios y me dices, Dios no existe, me dices que no existe el bien objetivo. Esto es el argumento moral. El argumento moral de santo Tomás. Que es muy discutible porque hay mucha gente que me lo discute, pero yo creo que me lo discute porque no me entiende. Porque lo que voy a decir es, no, claro, yo soy ateo y me porto bien. Y digo yo, no digo eso. No digo que tú seas ateo y te tengas que portar mal. No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que si tú no crees en Dios, no crees que el bien sea externo a nosotros. O sea, que haya una cosa que sea el concepto de bien puro. Y si no existe esa tal cosa que es el concepto de bien puro, todo es bueno o malo dependiendo de cosas. Es decir, es relativo el bien. No tiene un ente fijo, es relativo. Y si es relativo, realmente es que no existe. Y cuando tú me dices que algo es bueno, no me estoy diciendo que algo es bueno, me estoy diciendo que algo te gusta. Esto es bueno. No, eso te gusta. Esto es injusto. No, eso no te gusta. Pero no puedes decir que algo es injusto, justo, bueno o malo, porque me estás negando la existencia del propio bien como concepto atemporal y universal. Entonces, ya digo que esto puede tener consecuencias muy buenas. Digo yo, si Dios no existe, da igual todo. Da igual todo realmente, porque no existe el bien absoluto. O sea, nihilismo puro, que yo quiero decir, me parece la posición más coherente del ateo, el nihilismo, bueno, ¿qué más da? Si total no tiene un porqué, no tiene un fin, no tiene nada. Entonces, yo creo que el debate más importante del universo es si Dios existe o no. Porque si existe, las consecuencias son tremendas. Y si no existe, también. Al final, uno no puede vivir pensando que el bien no existe. O sea, que no existe esa cosa externa, fija. Y el que no cree, se atiene de otras cosas. Algunos en la razón, algunos en el Estado, algunos en la propia materia. En la propia materia. Estaba hablando hoy por la mañana con mi amigo Luis. En la propia materia. Dices, ¿de dónde salen las condiciones para darse tal cosa? Vale. Quiero decir, yo le preguntaría a un ecologista, de verdad. Yo le estoy dando muchas vueltas a esto ahora y el argumento moral me ha convencido muchísimo. Yo le preguntaría a un ecologista, ¿por qué es malo? Tirar basura al monte. Que me explique por qué es malo. Y me vas a decir, no, porque tiene unas consecuencias malas, por ejemplo. Tiene unas consecuencias malas. Yo le voy a decir, vale, ¿y por qué esas consecuencias son malas? Porque me estás diciendo que, ah, es malo porque tiene X consecuencias malas. Pero yo te estoy diciendo que me digas el origen del mal. ¿Dónde está el mal? ¿Qué es el mal para ti? Al final, todo seguía, como digo, o sea, el mal es lo intuitivo. O sea, a mí intuitivamente me parece que está mal tirar basura al... Pero no tienes una razón última, que es lo que yo digo. O sea, hace falta buscar una razón última. Yo quiero que a mí me expliquen de dónde sale esa razón última. La supervivencia. ¿Y por qué la supervivencia es buena? Porque volvemos a lo mismo. Es... Yo no... Quiero decir, si yo fuera de esas cosas, si yo fuera tal, diría, bueno, pues, es lo que me gusta y tal. Pero no tengo una razón última para defender lo que estoy defendiendo. Porque me sostengo en mi intuición. El feminismo igual. O sea, se sostiene en una intuición o en un emotivismo, pero no va a la raíz de los problemas. A mí me gusta mucho ir a la raíz de los problemas. Es muy difícil debatir esto, porque yo te digo, ¿por qué es malo matar? Y la persona con la que estoy debatiendo me va a decir, hombre, pero ¿cómo niegas eso? Porque se da por hecho. Ya, ya. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar por qué? ¿Alguna vez te has parado a pensarte dónde viene ese razonamiento? No te digo, yo también creo que matar está mal. Yo también creo que tirar basura en el monte está mal. Porque es que ese razonamiento no se hace. Lo hacen algunos filósofos o alguna gente que se interesa por el tema o lo hace... Pero la gente común no lo hace. Entonces, al final, como la gente común no va a las causas de su razonamiento, sino que seguía por sus instintos, su emotivismo, su sensibilidad, su subjetividad, al final acaba defendiendo algo y no sabe por qué lo defiende. Porque yo estoy seguro que el 90%, 99% de la gente defiende algo y no sabe ni por qué lo hace. Porque no se remita a la causa última de las cosas. Y por eso, como han matado a Dios, como no existe Dios, al final lo que hacen es deidificar otras cosas. Desde la razón hasta el Estado, hasta cualquier otra cosa. Porque el hombre sí que necesita algo fijo. Porque si no es nihilismo puro, que han el nihilismo puro, como he explicado al principio. Se necesita algo fijo, una referencia moral, una referencia fija. Muchas cuestiones se están defendiendo como un dogma de fe precisamente por concebirlo como reivindicaciones o banderas de la tribu ideológica. Es decir, cuando ellos de forma dogmática, una amplia mayoría de personas asumen unas ideas que pueden ser por ideología, puede ser porque sabes que defiende un partido o las que defiende un colectivo, una tribu urbana ideológica, entienden que eso es parte de su PAC, como por ejemplo, de qué lado se posiciona en el conflicto árabo-israelí o cuál tiene que ser su postura con la tauromaquia. Y simplemente lo entienden como una bandera y además, como se suele partir de la base de construir un hombre de paja al adversario como que tiene la mochila ideológica o contraria, no se concibe ese pensamiento ecléctico. Se defiende por pura presión de grupo, por sentimiento de pertenencia al grupo, porque estos son los míos y no los puedes sacar de ahí. El individuo se tiende a diluir un poquito en la masa y buscan reafirmarse perteneciendo a estos grupos ideológicos. Y al final por eso se defienden muchas posturas de forma dogmática. Pero fíjate que es que la palabra dogmática es importante y no hay que entenderlo como sectarismo. No, hay que entenderlo como lo que es dogma. Fíjate que yo he discutido más con otros libertarios, los típicos repartecarnet que me dicen, no eres un verdadero libertario, es más, deja de decir que lo eres porque nos dejas mal. Y os debo dejar de súper mal. Tengo 30.000 suscriptores. Mucha gente ha conocido el libertarismo por mí, pero os dejo súper mal. Independientemente de eso, muchas personas defienden el academicismo de forma totalmente sectaria. Simplemente lo han asumido como algo bueno y no profundizan punto por punto en por qué lo están defendiendo. Y eso es un error de vanidad, de pretender que tú ya has alcanzado la sabiduría, que ya estás en posesión de una verdad absoluta que se te ha revelado y que no vas a ir más allá. La etiqueta de libertario, la liberal no la quiero. De hecho, yo me denomino antiliberal, no soy liberal. Y al respecto de la palabra libertario, si va a ser una cuestión de repartir carnets, yo no lo quiero. Yo entiendo que defiendo unas ideas que dentro de unas coordenadas políticas encajarían muy bien en el término libertario, pero si ser libertario es recibir un carnet de Juan Pina o de la persona de turno y acatar de forma dogmática y sin pensar en por qué estoy defendiendo esos puntos, lo que ellos digan. Y a la mínima que me salga un poco del tiesto y van a retirar el carnet, yo esa etiqueta no la quiero. Quiero abrir el otro melón que lo tocamos antes por encima, que es por qué perviven ciertos valores, qué le pasa a una sociedad que los abandona. Y otro tema que lo suele comentar el profesor Bastos, que estoy bastante de acuerdo con él. De hecho, el profesor Bastos es un pensador que ha influido muchísimo en mi pensamiento político, económico, moral. Bueno, me ha influido a todos los niveles. Que es cómo las sociedades conservadoras favorecen que se dé el proceso de capitalismo por la acumulación de dinero, pretender capitalizar, invertir, que es algo muy fundamental. Decía un amigo mío que no hay nada más libertario que te dé igual que te llamen libertario. A mí me da igual, tío. Es una etiqueta que no la quiero. De hecho, de un tiempo a esta parte estoy utilizando derecha vieja. Me parece perfecto. Porque yo creo que dentro de España, es que no te tienes que ir tampoco siquiera a la escuela austriaca, ni te tienes por qué ir a pensadores más contemporáneos. Simplemente con los escolásticos de la escuela de Salamanca, con el tema del foralismo, con el tema del orden natural, ya tienes prácticamente cubiertos los mismos ideales que tienes dentro del libertarismo. Con lo cual, esas son las ideas que... Hay algunos peros, pero sí. Hay muchos peros, pero a grosso modo... Grosso modo, no a grosso modo, que luego me dicen. No va ahí el A. Lo dices mal. Bueno, pues lo digo mal. Pero sí. Yo, de hecho, cada vez soy más jopeano y menos... Pero bueno, Nick nos dice, hablando del tema de Dios en la sociedad, me surge una duda. ¿A qué creéis que se deba el fervor que se puso en el siglo XIX por eliminar a Dios? Ahora responde Benja, en mi opinión yo creo que buscaban ocupar ese vacío de poder. Es decir, claro, es que ahí surge el jacobinismo, surge el centralismo, luego también sería germen de los nacionalismos, y yo entiendo que buscaban eliminar la figura de la Iglesia para poder ocuparlo. Que es simplemente una cuestión de quítate tú para ponerme yo. No sé tú cómo lo ves. Es algo así, pero... Pobre, mucho más elaborado. Sí, hombre, habría que desarrollarlo más. Básicamente, pues una serie de ideas que no... O sea, que no... O sea, se llevaron a la práctica en el siglo XIX, pero se llevaban fraguando. Bueno, antes del siglo XIX también. Pero se llevaban fraguando desde hacía años. Y la idea es, pues, cambiar la legitimidad del sistema. Y, bueno, supongo que mucha gente pensaba que era más justo que el sistema se eligiera a través de la voluntad o a través de la subjetividad o de la opinión o tal y cual. Pero al final lo que se ha visto es que se han llegado a... Se han llegado a unos puntos en los que cosas que eran incuestionables, pues ahora son cuestionables. Que ahora es cuestionable todo, como decía yo al principio. Una vez que eliminas a Dios de la sociedad es cuestionable absolutamente todo. La vida, la... O sea, incluso si gente ya viva es óptima para que una sociedad produzca, por ejemplo, ¿no? Hay sociedades que lo han puesto en duda, se puede volver a poner en duda. Y se puede aceptar muchísimas cosas. O sea, se puede aceptar muchas cosas. Esas son las consecuencias, a mi parecer, de ese sistema de voluntariedad. Especialismo, de subjetividad y de opinión, ¿no? Que todo el mundo pueda opinar sobre cómo tienen que ir las cosas. Una cosa así, tal y cual. Y yo no digo que... No, es que la gente no tiene que tener derecho a opinar. No, yo digo... Es que antiguamente no es que hubiera o no hubiera derecho a opinar o tal y cual. No hacía falta. No hacía falta porque las cosas eran como eran. Todo el mundo creía en lo mismo. O sea, en lo que decía yo antes, ¿no? Todo el mundo tenía unas creencias iguales y no se ponían en duda. Y nadie estaba disconforme porque no se ponían en duda. Es igual que ahora hay otro tipo de creencias que no se ponían en duda, que es precisamente todo el sistema. Todo el sistema este no se pone en duda en el campo social. La democracia. Tú te pones solamente esa crítica a la democracia y se te cae encima la de... Pero mira, fíjate, hay una frase de Murray Rothbard que dice que no es ningún delito no saber de economía porque es una ciencia muy compleja. Que lo que sí que debería de ser un delito es dar opiniones sin saber de lo que estás hablando. Y ese es el problema, que es que no se puede pretender que la mayoría va a tener nociones de política internacional, de economía, de derecho y así pasa que luego deriva en la clocracia y deriva en excesos. Eso es como los cuatro ejemplos de cómo gestionar el dinero, que la mejor forma es cuando uno tiene que gastar su propio dinero. Luego estaría cómo uno gasta en otro su propio dinero para hacer un regalo, que sí que buscas que sea lo más barato. Luego estaría cómo uno gasta el dinero de otro en sí mismo, que ahí elige lo más caro, y luego sería cómo otro gasta el dinero de otro en otro, que sería la peor forma, la más ineficiente. Y al final eso sería un poco el modelo que tenemos ahora mismo. Luego también Hans-Germann Hough explica muy bien... Vaya, ya se ha ido la puñetera cámara. Yo voy a criticar a la democracia, lo siento mucho que te voy a hacer cómplice de mis declaraciones. El gran problema que hay de que el político conciba como un alquiler, que lo va a concebir como un alquiler del país, va a disponer del dinero del contribuyente buscando el rédito personal o buscando ser reelegido y que al final no es eficiente porque no es algo que vaya a alegar, que vaya a heredar en otro. Decía por ahí lo de Nietzsche, por cierto, es que Nietzsche trata muy bien esto de la moral sin Dios. O sea, esto lo trata muy bien. Por eso que al final hay un vacío. ¿Y qué es el vacío? ¿Qué es...? O sea, fija, esto es una cosa muy curiosa, lo estaba hablando el otro día con un amigo. ¿Qué es el vacío? O sea, ¿qué es que no haya Dios? ¿Qué es ausencia de Dios? El infierno. Es literalmente la definición de infierno. Ausencia de Dios. Entonces, al final, los que prometían que iban a traer el cielo a la tierra, lo que han traído es el infierno, que es la ausencia de Dios. Ejemplificándolo en el pastelero y el médico. El médico te va a privar de lo que tú puedes comer o no. En cambio, el pastelero te va a prometer que puedes comer lo que quieras. Cuando se trata de elegir entre personas que no tienen formación, siempre se va a terminar eligiendo al pastelero. Es decir, la democracia inevitablemente va a derivar en demagogia. Quien crea que puedo estar incurriendo en un error, yo le recuerdo que actualmente vivimos en un contexto en el que se está politizando a unos niveles bárbaros a la justicia, con el tema de meter ideología de género, con el tema del feminismo, y se ha obligado incluso a prevaricar a algunos jueces. Y se ha hablado de veredictos sociales, que es loculocracia. Entonces, yo creo que ahora estamos avanzando precisamente hacia esa demagogia, esa destrucción de la democracia para llegar a la demagogia, que por otra parte, a mi parecer, es la consecuencia lógica. Es así, bueno. Quiero decir, yo como ahora estoy a punto de pensar que Dios no existe, me da igual todo. No, no, no. Es broma, es broma, es broma. Pero verdaderamente la democracia es un tabú. Y la gente muchas veces utiliza frases prefabricadas como que la democracia es el mejor sistema. Pero es lo que tú dices, no has ahondado en las razones de por qué estás diciendo. Dices, es el sistema menos malo. Bueno, es el sistema que tú has conocido. Si tú hubieses planteado la socialdemocracia, que es el modelo en el que vivimos ahora, hace tres siglos la gente hubiese pensado que estás loco, que cómo puedes defender tamaña cosa. Entonces, yo entiendo que muchas personas repiten mantras o costó mucho conseguirla. Vale, analiza si verdaderamente costó mucho conseguirla o si por el contrario ocurrió la defunción del dictador y automáticamente los jerarcas hicieron esa transición. Claro, es que es imposible mantenerlo. Es imposible, pero quiero decir que muchas veces la gente defiende el sistema actual en base a frases hechas, pero que no han profundizado en ellas. Porque si vamos a una cuestión moral, yo entiendo que lo mejor sería el respetar el proyecto de vida del prójimo, el de no intentar coaccionarle. Y luego, en tema de valores, yo pensaría que una moral conservadora es mejor. Tampoco la impondría, ojo, ¿eh? Entonces... No, es que es la única válida. Es la única... Bueno, pero... Porque lo otro ya no es moral. Claro, pero sin profundizar a eso. Si es el mejor sistema, desde luego a nivel moral, no me lo parece. Porque estás viendo cómo los representantes que eligen a una supuesta mayoría pueden tomar decisiones que van a atentar contra tus propios intereses, contra tu soberanía, contra tu libertad. Con lo cual, difícilmente puedo entender yo que sea el mejor sistema. Será el mejor sistema que ha vivido la gente que lo está defendiendo como un tabú. Como un tabú el hecho de cuestionarlo. Porque al final se convierte en un mantra. Y eso ocurre con muchas cosas. Fíjate que además es fácilmente revertible. La ley integral de violencia de género hace 8 años también era un tabú. Ni se te ocurra cuestionarla. Y sin embargo estamos viendo que, afortunadamente, de un tiempo a esta parte se está poniendo en tela de juicio. Y que cada vez más capas de la sociedad están criticándola. Eso era un puñetero tabú. Se repetía constantemente matras como la lacra de la violencia machista. Cuando realmente la lacra es que hay asesinatos. No todo lo que perdura es bueno, pero todo tiene que estar sometido a cambio. Ahora, dudar del sistema es diferente a que todo esté sometido a cambio o a duda. Que todo esté... Quiero decir, toda la costumbre, todo lo que perdura, perdura por alguna razón. Pero no todo, todas esas razones son buenas o no siempre hemos llegado al pulme máximo de la forma de vida perfecta porque no podemos. Somos imperfectos. Sería un auténtico error decir, por ejemplo, que la esclavitud en su momento era buena simplemente porque era una tradición. O sea, sí tiene que haber unos valores que no sean solo de la tradición, sino que sean unas cosas objetivas que nos digan, pues, oye, esto está mal, esto está bien y hay cosas que hay que revisar, ¿no? Sí, es verdad. Ahora, el sistema de tradición o el sistema de orden de cálculo social, como lo llamo yo, haciendo alusión al círculo económico de Huerta, porque al final tiene un proceso muy parecido al círculo económico, es que bajo la espontaneidad lo que acaba perdurando es aquello que más o menos va funcionando. Esto es el orden espontáneo hayekiano. Es decir, nosotros aprendimos que robar está mal pues porque entendimos que íbamos a un sitio, arrasábamos con todo y al año siguiente volvíamos y no quedaba nada aún para quitarles. Y ahora, si vamos y comerciamos con ellos, volvemos al año siguiente y podemos comerciar más porque han avanzado y tal, ¿no? Eso es una teoría hayekiana, ¿no? De por qué surge que robar está mal. Esto, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo dije antes, ¿eh? Porque yo antes dije, no, es que claro, como los ateos le dan una explicación al mal evolucionista, porque yo no estoy diciendo eso. Hay que diferenciar entre el conocimiento del bien y la existencia del bien, ¿vale? Yo cuando hablo del motor y móvil o de la última causa del bien, lo que hablo es de la existencia del bien aparte de nosotros. Ahora estoy hablando de cómo nosotros conocemos el bien y ahí es donde la gente dice, claro, pero es que el bien y el mal es subjetivo, la moral es subjetiva. Yo digo, sí, parcialmente sí, porque nosotros no conocemos el bien, entonces lo interpretamos. Pero para qué lo interpretemos tiene que existir, porque si no existe no estamos interpretando nada, estamos inventando. Una cosa es interpretar y otra cosa es inventar. Si el bien existe fuera de nosotros, estamos interpretando el bien. Si el bien no existe fuera de nosotros, sino que existe en nosotros, estamos inventando el bien nosotros. Yo digo que estamos descubriendo el bien, ¿vale? Y una de las maneras, una puede ser la razón y otra puede ser el orden espontáneo. El orden espontáneo. No todo el mundo va a cuestionarse con la razón todos los principios morales que tiene que hacer en su vida. Más que nada porque entre que no le da tiempo y luego que luego, aunque descubra algunas cosas, igual se ha equivocado y luego se arrepiente. Y cómo ese conocimiento... El ejemplo que pongo siempre para que se entienda. Luego a mí me dicen, los que me siguen más a menudo, siempre pones el mismo ejemplo que... No, pero que se entiende muy bien. Yo cuando era pequeño, mi abuelo me decía, estira la espalda porque de mayor vas a tener dolor de espalda. Yo no puedo pasar el tiempo necesario para darme cuenta de que si no estiro la espalda voy a tener dolor de espalda y aprender yo mismo para arreglar yo mismo el problema. Porque una vez que me ha llegado el problema encima, ya es demasiado tarde. Entonces, mi abuelo me dice que haga eso porque él sabe ya las consecuencias. Igual ni siquiera la sufrió él, sino que se lo contaron a él de mayor. Entonces, esa forma de transmisión de información entre generaciones es lo que hace que perduren muchos valores. ¿Cuál es el problema que está pasando hoy en día? Que ahora mismo los abuelos están diciendo a los jóvenes que anden rectos porque les va a doler la espalda. Y los jóvenes cogen y dicen, esto es un pensamiento arcaico que tiene mi abuelo. Porque claro, si le pregunto por qué, igual mi abuelo tampoco me sabe explicar. No porque la costilla tiene determinada cosa que lo que hace es que si tú te encorvas mucho luego te va a doler la espalda. Dice, claro, esto es un pensamiento irracional de mi abuelo y yo como soy una persona racional del siglo XXI, tengo que rechazar esto porque mi abuelo no me sabe explicar por qué. Entonces, voy a encorvar la espalda. Incluso voy a armar un lobby de gente con la espalda encorvada para que se respeten nuestros derechos de encorvados. O una cosa así. Una cosa así. Claro, ese es el problema de dudar de lo establecido sin saber por qué estás dudando. Con la esclavitud, por ejemplo, sí que tienes razones para dudar. Dices, vamos a ver todos los posiguales en dignidad. Estas personas también tienen dignidad. Entonces, puede haber un debate ahí. Pero es un debate razonando y un debate pensando por qué están las cosas ahí. Creo que decía Chesterton, se le atribuye, pero no sé si lo dijo. Eso de que no quites una valla hasta que sepas por qué la han puesto ahí. Pues lo que se hace ahora mismo es, ahora mismo desde hace muchísimos años, pero ahora mismo más que nunca. Lo que se hace ahora mismo es coger y decir, mira, pues esto no sabemos muy bien por qué está ahí, pero suponemos que está porque un cura lo quiere. Entonces, yo digo, ¿tú realmente crees que a un cura, o a la Iglesia le conviene decir que, yo qué sé, que el sexo desenfrenado es pecado? Y le conviene decirte eso a ti porque le da la gana. Entonces, ¿qué razón puede tener la Iglesia para decir eso? Tiene que tener alguna razón. No creo que sea, no, pues queremos fastidiarte y queremos prohibirte esto porque nuestra moral es superior y queremos prohibírtelo. Y ellos no tendrán que tener una razón, un por qué. No nos paramos a explicar o a razonar por qué está eso así, que igual tiene algo detrás. Entonces, nosotros ya lo rechazamos completamente, pensamos que es un pensamiento arcaico de gente que no razonaba muy bien y no nos damos cuenta que la razón no es el único método de conocimiento. Hay veces que se quedan cosas y no sabemos ni por qué se quedan, pero tienen su razonamiento, incluso algunos... Tienen un contenido que es difícil que razonemos de por qué está eso así. Lo he percibido yo. Mira, yo creo que tenemos una sociedad profundamente adanista que rechaza por mera falacia ad novitat en todo lo que estaba preestablecido y creo entender la causa. Creo entender la causa, pero a lo mejor me equivoco. Pero sí, querer darle la vuelta a todo como un calcetín, porque sí. Sin pararse a hacer ese cuestionamiento que tú mencionabas acertadamente de cuál es la razón de que determinadas convenciones sociales o determinadas cuestiones de otro tipo sean así. Yo creo que ha sido por la transición en materia educativa que ha habido en el momento. Y esto es una cosa que yo suelo repetirla mucho y el que me vea a menudo estar hasta las narices de escucharme decirlo, pero creo que es importante. En el momento en el que pasamos, que esa generación mía yo creo que fue de las últimas en conocerlo tal y como estaba. Por eso yo me parezco más a un señor de 60 años que un chaval de 20, aunque por edad esté más cerca del de 20. Nosotros cuando hacíamos las cosas mal en el ámbito educativo, cuando interrumpíamos el desarrollo de la clase, cuando no hacíamos la tarea, cuando no estudiábamos, a ti se te citaba, se te entregaba un papel y se lo tenías que dar a tus padres. Y tus padres iban a hablar con el profesor y recibías un castigo. Y dependiendo del caso, a veces un correctivo físico que no me interesa entrar a debatir si eso es bueno o malo. Yo creo que de vez en cuando, sin excederse, puede estar bien. En cambio, de repente se produce un cambio y se pasa a hacer charlas en las que el alumno está presente y se le repite lo especial que es, lo único que es, lo listo que es, pero si se forzara un poco más. Entonces, cuando estas personas crecen pensando que son únicos, que son especiales y que son mejores que todos los que estaban antes, luego se pueden permitir el lujo de sin tener vivencia personal ninguna, con 18 años, sermonear a personas con 30, 40, 50, decir, ok, Boomer, que si quiere Bolsa Señora, cuando no conocen nada, no conocen cómo funciona el mercado, no conocen lo que cuesta llegar a fin de mes, no entienden nada de eso y, sin embargo, hacen juicios de valor y, por mera falacia de novitaten, como decía, pues quieren acabar con todo lo que había porque dan por sentado que lo bueno es lo nuevo, por el mero hecho de ser nuevo y es mejor, que no necesariamente tiene por qué ser así y, como te digo, con muchísimo danismo de pensar que son mejores que todas las generaciones que nos han precedido hasta ahora y eso sí me parece peligroso. Me recuerda bastante, no sé si te interesa el arte, la vanguardia del futurismo, que es una vanguardia que se dio en Italia, que es la vanguardia artística que abrazó Benito Andreas Mussolini, que consistía en destruir todo el arte que había hasta la época, o sea, todas las obras clásicas, renacentistas, románicas, góticas, neoclásicas, todo eso estaba mal. El arte no era crear arte nuevo, era destruir el arte que ya había. Empezar de cero, pero de cero no puedes empezar porque tú eres una consecuencia, bien por reacción, bien por continuidad, de lo que había antes de ti. Y ya te digo que a mí, eso que tú acabas de señalar, es una cuestión que me está empezando a preocupar bastante, porque estas personas son las que dentro de poco van a estar legislando, todos estos jóvenes. Ojalá todos los jóvenes fueran como tú. Yo es que soy de esa rama de pensamiento que se llama pesimismo conservador. No se va a arreglar nada. Yo no veo que se vaya a arreglar nada. O sea, nosotros estamos aquí hablando y mucha gente nos ve y estamos bien, estamos de acuerdo todos y tal, pero nunca se va a conseguir llegar a nada, algún cambio minúsculo quizás, pero la tendencia es clara y yo creo que la tendencia es inevitable. A mi parecer, o sea, creo que la tendencia es inevitable. Ya digo, se ha eliminado completamente del mundo a la referencia objetiva de la moral. Eso es el mayor daño que se puede hacer, porque ahora nada es bueno o malo universalmente, sino que es bueno o malo dependiendo de lo que a mí me guste. Y a mí me puede gustar lo que me dé la gana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si tú dices, oiga, vamos a tener un debate sobre si Dios existe. Bueno, hombre, pero eso ya está superado, ¿no? Ahora, lo que mola es la ciencia, que es lo que nos dice toda la verdad. El cientificismo moderno. Que no digo que la ciencia no valga para nada, que la ciencia es una herramienta valiosísima para descubrir muchísimas cosas y mejorar la vida de las personas. Y para descubrir muchas verdades. Pero no se puede conocer todo por el tiempo. Es que hay una suerte de dogmatismo científico que es una... Podría parecer un oxímoron, porque se supone que la ciencia parte del método científico, que es someter todo ensayo y error. Y que una hipótesis no puede ser tesis hasta que se comprueba su validez. Pero, sin embargo, no es cierto. Muchos científicos han consagrado toda su carrera, toda su trayectoria, ya está en el cenit de su vida, a algo. Y que venga una persona y demuestre que ese algo es mentira, les jode mucho. Y al final la ciencia acaba en algunas ramas siendo algo estanco, prácticamente inamovible, algo que no es nada plástico. La ciencia es el único método para conseguir la verdad. Dos opciones. Una, ¿me puedes demostrar eso a través de la ciencia? No. Entonces no es el único método para descubrir la verdad. Necesitas otra rama del estudio. La razón, la filosofía, lo que sea. Dos, ¿me puedes... Sí me puedes demostrar a través de la ciencia? Que no se puede demostrar, pero bueno. En caso hipotético. ¿Que me puedes demostrar a través de la ciencia que la ciencia es la única manera de llegar a la verdad? Sí. Argumento circular. Me estás demostrando a través de una cosa que es la única cosa. O sea, pues si es falsa, pues no vale para nada. Ya hay muchas veces que la gente me dice, no, claro, es que si traes inmigrantes va a ser muy bueno porque va a venir muchos inmigrantes, va a haber mucho trabajo, van a montar empresas. Sí, sí, vale, perfecto. Y va a haber... Suele tener un resultado muy bueno económicamente que vengan inmigrantes. Sí, vale, perfecto. Pero ¿cuáles son las consecuencias? O sea, las consecuencias es que si tú llenas mi pueblo ahora mismo, en este pueblo va a haber 13.000 personas más o menos. Cada vez menos. Te imagínate que traen aquí a 13.000 personas de... No voy a decir ningún país por no resultar tal, pero con una cultura completamente vista. ¿Con qué razón vamos a celebrar nosotros la fiesta del pueblo? ¿Con qué razón vamos a celebrar nosotros la Semana Santa tradicional del pueblo? ¿Con qué razón vamos a celebrar la Navidad? O sea, entonces me estás diciendo, vale, voy a tener más riqueza económica y más propiedad, va a venir mucha empresa, a cambio de renunciar a mi identidad como persona, a todas las fiestas que recuerdo desde que soy niño y a todas mis costumbres y tradiciones. Te dicen, no, claro, pero es que eso tiene que reducirse al ámbito privado. Y digo, oye, ¿por qué? Si yo he celebrado estas cosas en público y en la calle y me lo he pasado bien y no he pasado nada. Que venga una persona de fuera a trabajar no me tiene por qué implicar nada, incluso puede traer mejorías. Pero que venga mucha gente o demasiada gente hasta el punto de que se diluya lo local y lo tradicional, lo que va a ser es malo para ellos, porque ellos tampoco quieren vivir en un sitio así, y malo para nosotros, porque al final, como no tenemos lo mismo, al final, ¿qué va a decir el Estado? Pues Estado laico, ni para ti ni para mí. Las fiestas, solamente la de la Constitución y yo qué sé, las fiestas democráticas y las fiestas tradicionales de los pueblos, las fiestas tradicionales religiosas y la Navidad y todo esto, la eliminamos por completo. No vale para nada porque es religiosa, tiene que ser todo laico y estatal. Que nos une a todos, no nos une la religión, la cultura, la tradición, que nos une el Estado. Por eso digo, lo que se llama multiculturalismo, lo que se llama inmigración masiva, ojo, estamos hablando de una cosa muy concreta, de inmigración por sí misma, inmigración masiva, multiculturalismo, lo que hace es perpetuar y mejorar, aumentar el poder del Estado, porque se diluyen y desaparecen las lealtades personales, las costumbres personales y lo único que nos queda en común para todos es el poder bajo que estamos sometidos todos. Lo que tengo yo en común con 20.000 inmigrantes que vienen o con 20.000 personas de culturas distintas a la mía, lo único que acabo teniendo en común con ellos es el Estado y el Estado contentísimo, porque se acaba con ese freno que es la pequeña cultura, que es la pequeña creencia, que es la pequeña lealtad a donde eres y a lo que eres y todo eso lo sustituye él con lo suyo. Es muy peligroso porque al final aumenta su poder. Y la gente lo que no se da cuenta es que el Estado apoya este tipo de cosas porque aumenta su poder, y el feminismo lo mismo y todo lo mismo. Las consecuencias que tienen todas estas ideologías modernas, tal y cual, es lo mismo. Que esto es lo que no se da cuenta también muchos tradis que discuten conmigo a veces. Lo que no os dais cuenta es que el Estado no quiere que la gente sea progre porque le guste que la gente vaya desnuda por la calle y a con gíes. O sea, al Estado le da igual. O sea, los poderes, ¿no? Que dicen, no, las grandes empresas, me da igual, incluye las grandes empresas si quieres también. Me da igual, las grandes empresas también están bajo el poder, es lo mismo. Incluye a quien quieras, los que mandan, los que meten toda esta progreería, toda esta ideología moderna. No lo hacen porque disfruten viendo cómo la sociedad se corrompe en el hedonismo, sino porque saben que las consecuencias de eso es que la gente abandone sus pequeñas lealtades y se sumen a la gran lealtad. El Estado no puede soportar que tú tengas devoción por Santiago Apóstol. Como él diga algo que vaya en contra de lo que decía, o que lo que te diga el cura, o lo que te diga tu padre, o lo que te diga tu abuelo, o lo que te diga el cacique, que a mí me gusta mucho la figura del cacique que se puede discutir, pero el cacique del pueblo, la lucha contra el caciquismo es eso, no podemos admitir que haya poderes locales. ¿Cómo puede ser que haya poderes locales? ¡Qué malo es el caciquismo, por favor! ¿Y cuál era la alternativa? ¿Centralismo, jacobinismo, nacionalismo? Es que la alternativa al caciquismo fue terrible, fue terrible. Te lo veían como el señorito que hacía y deshacía en el municipio, y el cambio fue a peor, fue que el individuo tenía que delegar en más figuras por encima de su propia soberanía. Cuando se implantó todo el sistema tributario actual, que la gente se piensa que el Estado ha existido toda la vida, el sistema tributario actual se implantó desde el siglo XVIII o XIX, cuando se empezó a implantar todo el sistema tributario actual. Los poderes locales le decían a la gente lo que tenían que hacer para evitar la tributación. Los caciques locales tan malvados le decían a la gente ¡Cuidado con esto, con esto, con esto! Esta finca no digas que es tuya, esto no sé qué, eso es cuánto, tal, tal, tal. Y le enseñaban a la gente cómo hacer para que no... Y los registros de propiedad, que la gente dice no, que sin Estado no habría propiedad. Los registros de propiedad son muy modernos, son del siglo XIX y XVIII también. Y se hicieron precisamente para cobrar impuestos, no se hicieron por otra cosa. Eso quien haya estudiado la historia del pensamiento, la historia económica, lo sabe. Los registros de propiedad son extremadamente tempranos y modernos. Antes no había esos registros de propiedad como los entendemos hoy en día del Estado. Y no se puede permitir que haya poderes locales que cuando el Estado te está diciendo oye, tienes que hacer esto, tienes que ir a tal sitio o la ley es esta o tal y cual, venga alguien y te diga no, no, esto no es así. Y tú le tengas más lealtad a esa persona que al Estado. Por eso, porque la familia es importante, el cacique, si así fuera, sería importante o, yo qué sé, una comunidad, yo qué sé, gitana, por ejemplo. Una comunidad gitana donde hay un patriarca, por ejemplo. Es importantísimo y por eso hay otro. Por eso también. Hemos pagado impuestos para la construcción de las carreteras, pagamos impuestos de circulación, etcétera. Luego, el peaje y, por último, el IVA al peaje. Un recargo al propio peaje. O sea que estamos pagando tres veces por hacer uso de las carreteras. Eso es una canallada. Es una canallada que ha sido... Estamos pagando 30, 30 veces. Porque te olvidas de todos los impuestos que hay detrás. El impuesto de circulación, el ITV, cuando compras el coche también pagas, el impuesto de carburantes. O sea, hice yo el cálculo, tengo un informe. Tengo un informe porque, bueno, como buena noticia, se llevó a... Es a lo máximo a lo que podemos aspirar. Se llevó a moción para que un ayuntamiento lo condenara. A ver si sale en el ayuntamiento. Un ayuntamiento de un pueblo de aquí cerca que me dijo un amigo mío concejal, dame un informe que lo voy a presentar yo como moción. Y digo, bueno, pues venga. Y el informe ese lo calculo yo todo con datos, todo perfecto. Digo la fuente de cada dato, digo la fuente de todo. 30 veces. 30 veces se pagamos el coste de mantenimiento de todas las carreteras. No es tanto como... Podría crear. Podría crear. Es bastante barato. Bueno, podríamos tratar de moverlo. Pues si algún otro ayuntamiento quiere ir haciendo moción, que se ponga en contacto conmigo, ¿qué le pasa el informe? No, pero fíjate, porque es que, a ver, el director general de la DGT primero falseó, porque dijo el mantenimiento de las carreteras cuesta 4.000 millones. Eso es mentira. Eso es mentira. Costó 4.000 millones este año. Por sobrecostes que metieron y por cuestiones varias y por el rescate que lo metieron también ahí a autopistas y por una serie de cuestiones. Pero eso no es 1.000. El coste es 1.000. Es 1.000, exacto. Dio una cifra que era 4 veces superior para que lo compren el relato. Pero ocurre una cosa muy curiosa por eso de que no hay dinero y que por eso nos tienen que meter los peajes. Vamos a ver. El Ministerio de Igualdad cuesta 450... 450... 451 millones. Pero tengo yo apuntada mi libreta lo que nos cuestan varios ministerios que a mi parecer no hacen falta. Los sindicatos de clases que no deberían recibir dinero público, deberían nutrirse de la cuota de los afiliados, reciben 13,88 millones. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que tú como economista no te gusta nada de lo que plantean ahí... 5.900... 5.900... Es que ella es de Ferrol. Ella es de Ferrol. El Ministerio de Consumo también, 41 millones. El de Trabajo, 5.099. El de Transición Ecológica, otra cuestión que no hace falta, 11.935 millones. El Ministerio de Universidades, que eso debería depender del de Educación o directamente no haber Ministerio de Educación, porque se supone, según la Constitución, en el apartado 23, que Libertad de Cátedra, 159 millones. Los medios de comunicación... Bueno, los medios de comunicación... Podría desglosarlo, porque luego recibieron una tercera partida que no era incluir, pero al momento que hice esto eran 115 millones. El Ministerio de Cultura y Deporte, 1.148 millones. Mira si hay dinero para carreteras. Ahí te sobra dinero para carreteras. Sí, que además yo pensaba que eran más caras. Yo pensaba que eran más caras. Estas eran bastante baratas. Ponme una. Claro, otra cosa es que tengan chiringuitos que pagar. Es una excusa. Pastilla roja o azul. Pues hay mucha gente que prefiere el azul, por lo que tú comentas, porque sí que verdaderamente se te puede generar cierto pesimismo. Pero de verdad te lo digo, Benja, que yo he habido momentos de mi vida en los que he sido pesimista con la realidad política, pero que estoy convencido de que va a haber un punto de inflexión. El cambio de paradigmas ha sucedido ya, pero va a haber un punto de inflexión que esto no va a ser así siempre. Yo creo que también va a haber determinados cambios. Nunca suficientes, evidentemente, pero sí que va a haber determinados cambios. A peor no se puede ir. Pero, bueno, sí se puede ir. Toco madera. Pero sí que creo que estoy viendo determinados cambios en la sociedad. Más que nada por reacción y sobre todo porque ya no hay futuro como había hace 20 o 30 años. En 20 o 30 años te podían pintar un futuro liberal en el que todo el mundo cabe y todas las ideas tienen cabida y vamos a crear una sociedad abierta y futurista del siglo XXI. Y hoy en día se ha visto que eso no era verdad, que eso era una mentira como una catedral que le contaron a nuestros padres. Y los chavales de mi edad están viendo que no, que no, que no. Que no es así. Que la vida no es así. No puede haber un vacío de poder. Y el tipo de hegemonía que había hace 60 años ha sido sustituido por otro tipo de hegemonía. De hecho, es algo que aquí en la cultura española nos puede parecer ajeno, pero ese puritanismo anglosajón anglosajón que existía en la sociedad americana ha sido sustituido por un puritanismo progre, que ese es el que nos ha llegado vía universidades americanas. Entonces, es que ese vacío de poder, eso de hemos llegado al punto de que se acepta la incorrección política y que no va a haber censura y que todas las ideas van a ser toleradas y que todo se va a solventar vía consenso y diálogo y tal, eso no se puede llegar a tener. Esto es pendular. Va a haber momentos de reacción, va a haber momentos de revolución, va a haber momentos de estancamiento más breves, pero ese punto de consenso no se puede dar por la propia realidad. Dialéctica, por dialéctica. Sí, por dialéctica. Y sobre todo porque es que muchas cuestiones no son solo educativas. El ser humano es un ser bio-psico-social. La sociedad, la cultura y la idiosincrasia juegan un impacto. Es verdad. El momento histórico. Pero muchas cuestiones son inherentes a la propia biología del ser humano y es algo que hay gente que no lo entiende. Por ejemplo, el marxismo fracasa por concebir que el ser humano es una criatura social. Cuando el ser humano, a nivel biológico, es sociable y se relaciona de manera voluntaria, pero no puede tener una mentalidad como una colonia de hormigas. El ser humano no puede asumir que el bien de la colonia es más importante que su propio bienestar. El ser humano no puede funcionar anteponiendo el Estado desde un punto de vista, vamos a decir, marxista o la nación desde un punto de vista tercerposicionista o la riqueza como un ente abstracto. No, no puede anteponer eso a sus intereses personales porque el ser humano no funciona así y sus intereses personales no necesariamente pueden ser materiales. Tu interés personal puede ser vivir tranquilo en una aldea con tus gallinitas y tu huerta o puede ser formar una familia o puede ser viajar por el mundo. Cada uno va a tener el suyo propio. Claro. Bueno, ahí difiere un poco. Yo sí que creo que la gente tiene un cierto pensamiento de comunidad, pero claro, el problema es qué es la comunidad. No, yo no pongo en duda que exista el sentimiento de comunidad. Lo que pongo en duda es que se llega anteponer... A ver, yo como... Yo no tengo hijos. Cuando los tenga, ojalá algún día tenga hijos porque yo quiero ser padre algún día. Yo entiendo, y así se da, y ha habido muchos casos, que tú puedes llegar a anteponer la vida de tu hijo a la tuya propia. O la de tu pareja, o la de tus padres, o la de tus hermanos. Eso se da. Eso se da. Yo solo entiendo que muchas veces por encima del instinto de autopreservación puede haber otra cosa. Ahora, lo de que un ente que no está bien definido... Es ficticio. Es ficticio. Como el Estado. Porque el Estado son los políticos que lo conforman. Tú no vas a anteponer que tu Estado sea más fuerte que el Estado vecino para hacer una carrera armamentística y reventarlo porque eres mejor y lo odias y tal y cual. Pero es que luego, a la hora de la verdad, el Estado tampoco va a preferir. O sea, te dicen, dentro del Estado todos somos iguales. Dentro del Estado, si hay una guerra, primero van a proteger las grandes ciudades y luego ya, igual se acuerdan de los pueblos de mierda como el mío. Pero primero van a proteger Madrid y las bases militares para que no le vayan a... Y el burócrata por encima del civil. Eso siempre es así. Dani nos dice, ánimo chicos, muchos ya están abriendo los ojos. Fíjate que yo veo mucha disidencia. Y veo disidencia, por ejemplo, Santiago Hermesilla es de izquierda, pero es disidente. O sea, quiero decir, se están creando muchísimas voces disidentes. No voy a hacerlo bandera de un pensamiento de la derecha vieja, libertario, etcétera. No, se está creando disidencia al orden preestablecido en un abanico de ideologías muy amplio y a mí me parece bueno porque ya se está cuestionando determinados dogmas y determinados tabús, que es lo que comentábamos al principio. Y Rebel, también muchas gracias. Aquí cocinando y disfrutando la colaboración con alguien de mi tierra, calidad de gracias y a colación de eso, Garik, que también es gallego, me dijo que te preguntara, no sé lo que voy a decir porque está en gallego, ¿jastas pista o bebes jaseosa? Es para ligar esa frase. ¿Gastas pista? ¿Sabes? Le dicen a la mujer para bailar, ¿gastas pista? ¿No sabes? No. Cuando vas a una discoteca, a ver, eso no se hace, eso es una broma, tú sabes, esa es broma, pero le dices a la mujer si quiere bailar en vez de decirle que quiere bailar le dices que hasta es pista. Tienes su lógica, ¿no? No le apuntes que estás casado. Exacto, 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 eso iba a decir. Apuntes, caray, va a estar Vicky ahí mirando ahí a ver qué haces. No, 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 yo soy una persona tradicional y la fidelidad y la exclusividad para mí son muy importantes. No, en serio, porque de hecho, fíjate, es que es uno de los problemas que veo de cómo se están conformando ahora las parejas, que se pretende tener la libertad de la soltería y que la otra persona tenga la exclusividad de la relación, oye, eso no puede ser, eso es una dicotomía. Eso daría para otro directo, hazme caso. Da para muchos directos. Si me pongo yo a hablar de eso... Pero es también nihilismo y es también hedonismo, porque tú fíjate lo curioso de cómo ahora, al margen de cómo se conforman las parejas, que es una cuestión que ya he dicho, oye, la primera persona que aparece por aquí me sirve porque tengo miedo a la soledad y esta persona me atreve físicamente y ya con esto me sirve. Luego vienen los problemas porque no sabes si tenéis un proyecto en común, no sabes cuáles son sus intereses, no sabes si eres compatible. Eso es una cuestión. Pero luego otra cuestión es que incluso dada con la persona ideal, hay una mentalidad de consumo que no tiene nada que ver con el capitalismo, que es un error que cometen algunas personas, una mentalidad de consumo de cuando algo se estropea, lo tiro y me compro algo nuevo. Y eso lamentablemente al final las propias personas se han convertido en un bien de consumo y en vez de valor pasan a tener precio y cuando la relación va renqueante te dejo y me voy con otra persona con la liana, todavía no he soltado esta liana, me agarró esta otra, fuera. Y es muy lamentable. Yo ese tema me entristece mucho. Mira, yo si quieres, si quieres, porque yo de esto tendría muchísimo que hablar, si quieres, preparamos un directo para hablar solo de esto. Pues en mi canal, el tuyo, donde quieras. O los dos, lo que prefieras, eso no tengo problema. También muchas gracias a los que habéis apoyado con comentarios patrocinados, gracias a esa financiación puedo hacer este tipo de programas y por supuesto muchas gracias a Benja y debo decir, debo decir apenado que es un canal que está infravalorado porque debería tener muchísimos más suscriptores y me apena, de verdad lo digo, porque creo que el contenido que haces es muy interesante, muy enriquecedor y consigues invitados muy buenos, algunas de las tertulias que has hecho por Twitch han sido una maravilla y ojalá que la gente tenga más hambre de conocimiento y menos necesidad de entretenimiento porque el entretenimiento viene bien para no pensar y yo lo entiendo que en determinados momentos la gente quiere desconectar el cerebro pero también hay que tener hambre por saber y en el canal de Benja vais a aprender muchísimo y vais a adquirir nuestros conocimientos. Hago un poco de todo, a veces hago así improvisado, charlando con la gente y viendo, reaccionando igual algo así que está tal, pero sí que mi objetivo ha sido siempre pues traer charlas interesantes que hay veces que para, porque claro, una charla así entre que te pones en contacto con la persona o lo preparas o tal, te puede llevar mucho tiempo y entre medias hay que seguir haciendo cosas. Entonces, bueno, yo también a veces hago cosas normales, charlando cosas normales, que a veces también se me escapa alguna reflexión y tal, pero sí, o sea, sí que me gusta pensar sobre otras cosas, no solo sobre el día a día, sino cosas que nos sirvan para siempre, atemporales. Pues nada, nos despedimos ya, muchísimas gracias Benja, muchas gracias a todos que habéis estado y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!